Entrevista con Kerem Bursin. Toda la verdad de la ex de Anderchel. Kerem Bursin realizó unas declaraciones a los medios españoles. El actor turco, que regresó a España de Antonio Banderas para Semana Santa, fue entrevistado por periodistas españoles. El actor del amor está en el aire habló de sus dificultades como actor en Estados Unidos, y de lo difícil que era tener un nombre extranjero, que muchas veces pensó en cambiar, pero que al final decidió mantener sus connotaciones. Reveló parte de su trabajo fuera de Turquía, conociendo gente nueva, especialmente Antonio Banderas con quien trabó amistad, y con quien hablaron de nuevos proyectos. No mencionó nada sobre su vida privada, pero desmintió los rumores de nuevos amoríos, diciendo que no es justo aludir a dos personas que tienen alguna relación solo porque aparecen juntos en fotos. Kerem, al respecto, afirma con convicción que asociar a dos personas solo porque se las ve juntas es a veces una concepción equivocada, una mentalidad que hay que cambiar. Los proyectos de trabajo y el final de la historia con Ander Chell En cuanto a los nuevos proyectos, Kerem dice que muchos todavía están en pañales, pero que todo va por buen camino, y espera poder dar buenas noticias muy pronto. De hecho, será el protagonista de nuevas series de televisión, y una película tanto en Turquía como en el extranjero. Preguntado por la diferencia entre turcos y españoles, Kerem respondió que los españoles son más libres y tranquilos pero que ama a Turquía, su país de origen. Luego, el actor concluyó diciendo que desde niño soñaba con trabajar en el extranjero, pero que se enorgullece de hacerlo representando a su país a nivel internacional. Sobre su ex Ander Chell, Kerem no dijo una palabra. Sus discursos se centraban exclusivamente en el trabajo, dejando de lado las habladurías y sus relaciones personales. Sus discursos se centraban exclusivamente en el trabajo, dejando de lado las habladurías y sus relaciones personales.